Hola, muy buenas. Hoy os vengo a hablar de la operación Lorzas fuera, o operación desengorde, o operación buenización, o lo que queráis llamarlo. O sea, básicamente he decidido que me apunto al gimnasio para empezar a perder peso porque estoy muy gorda. Ya está, ya está. O sea, llevo diciéndolo mucho tiempo y ahora ya me voy a poner en serio, os lo voy a ir contando por aquí para que a ver si me hacéis presión y me entra la angustia y tengo que cumplir un poco las metas. Voy a centrarme sobre todo en la parte del ejercicio, ¿vale? Intentaré hacer ingestas de comida más cortitas, pero tampoco voy a hacer un régimen en sí mismo. Lo que sí que quiero hacer es empezar a hacer deporte de manera activa. Problemas que tenemos para hacer deporte. Yo tengo una lesión en la pierna, de manera que no puedo hacer deporte es que tenga mucho choque, ¿vale? Entonces tienen que ser cosas muy flojitas. Empezaremos caminando fuerte, iremos al gimnasio a ver qué se puede hacer, bicicleta, pero estática para que no haya mucha resistencia y no me sufra la pierna y natación, sobre todo voy a hacer mucha natación. Me vais a acompañar en esta experiencia maravillosa que es entrar por primera vez en mi vida en un gimnasio, pero los problemas empiezan mucho antes. Si queréis saber qué problemas tiene una señora gorda para empezar una vida sana y equilibrada, atentos porque se las trae. Bueno, lo que parece muy sencillo es pensar que tú decides tomar la decisión de que vas a ir a hacer deporte y puedes hacerlo. Bien, no, no es tan sencillo. Lo primero que tienes que tener es un equipamiento, una equipación para que tú puedas realizar ese deporte. Dices un chándal, pero es que los chándalos ya no llevan a de chándal, ahora se llevan ropas deportivas, ¿vale? Unas mallas tal, una camiseta transpirable y toda la pesca. ¿Qué hice yo? Yo, ilusa de mí, me planté en el decaldón. ¿Voy a hacer marcas? Sí, voy a hacer marcas. Me planté en el decaldón y fui a la sección de sport, de lo que viene a ser... No sé cómo la llaman, ropa deportiva básica de lo que fuera. Básicamente buscaba unas mallas y una camiseta transpirable para poder hacer deporte, ¿vale? Llego al decaldón y empiezo a mirar. Empiezo por las básicas. Las básicas no tenían tallas más allá de la M. Estaban agotadas todas. Empezamos a subir porque también las básicas son negros y... Para ir en una malla negra, pues uno ya que va a hacer deporte, hombre. Coño, si no te puedes sacar una foto para Instagram, ¿para qué vas a hacer deporte, no? O sea, la mierda pincha en un palo. No me gusta a mí no hacer deporte y que me vean fea. Entonces me fui a las mallas bonicas. Dijo, oye, no es gorda pero también tiene derecho a estar mona. Tampoco había tallas. No había tallas, no había tallas grandes. De caldón fábrica hasta la 3XL. No fui capaz de encontrar una sola malla más allá de la L. No fui, no fui capaz. Luego fui a mirar las camisetas. Digo, bueno, a las malas me puedo poner un pantalón hasta que solucione esto. De estos de chándal feos, de los que uso para andar por casa. Que, bueno, un poco homeless, pero puedo hacer deporte con esto. Vaya, que no va a pasar nada. Digo, a las camisetas, ¿te guardas de lo mismo? Que no hay talla. Que no hay talla, además, no hay talla de ningún tipo. Ni con mangas, ni sin mangas, ni en horroroso. No pude. O sea, salí del de caldón con la moral por los suelos. Le pregunté a una chica de allí que pasaba con las tallas y me dijo que las tallas altas se agotaban pronto. Porque es que los gordos a principios de año nos ponemos todos a dieta. Esto no lo dijo, esto lo digo yo como voz interna. Pero la cuestión está en que si es una talla que tiene tanta tirada, ¿por qué puñetas no tenéis tallas, aunque sean almacén? O sea, porque una persona con un peso grande quiere probarse físicamente la ropa. O sea, no le vale decir, esta es mi talla, me lo llevo. O no, ¿quieres ver cómo te queda? Porque estás acostumbrado a que la ropa te quede como un mojón y quieres elegir entre dos modélicos al menos el que parezca que te reduce más la barriguita. No sé, cosas de gordas. Bueno, como tenía que solucionar esto de alguna manera, dije, hagamos una cosa, vayamos al online. Yo no suelo comprar online, porque no me gustará comprar online. Básicamente porque no me puedo probar la ropa y no sé cómo me queda físicamente. Pero no podía ser tan complicado, ¿no? Entonces me acordé que por Instagram había mucha gente que compraba su ropa en Seine. Seine no es otra cosa que un AliExpress de ropa, ¿vale? Viene de China, entonces lo primero que tenéis que tener es un montón de cuidado con los tamaños. Porque el tamaño europeo y el tamaño chino no es el mismo. Los chinos son más recogiditos, ¿vale? Más pequeñitos. Entonces me puse a mirar en Seine y es verdad que tiene una gran selección de tallas grandes, pero pasó una cosa muy curiosa. Dije, ¡jo, qué guay! Porque tiene una cosa que es muy guay. Y es que las personas que compran al poner su opinión, tienen una ficha en la que pueden poner un poco cuáles son sus medidas, cuál es su peso. Y todo esto te puede servir un poco de referencia junto con las fotos para tomar una decisión sobre si una ropa te va a quedar bien o no o más o menos qué talla que dan. Y esto es muy guay, en teoría, porque luego llegas y las cosas que han puesto no se parecen nada a lo que ves luego en la foto. Ves una señora que pone que pesa 60 kilos y dices, si 60 kilos en capata. O ves una señora que se ha comprado una 2XL y te pone que mide un metro y medio y dices, no puede ser. Entonces, realmente, si esa herramienta se pudiese usar bien, sería la bomba. Porque ves una foto, dices, esto mide un metro y 70 y pesa 110 kilos. Ah, pues mira, si se ha cogido una 3XL, pues más o menos, y vas calculando. Como tuve que descartar esta opción, porque además todas eran fotos de señoras rusas, vamos, pero de lo que viene a ser la meseta rusa allí que le faltaban las cabras y los ñus por detrás a las buenas mujeres. No tenía una referencia real, así que decidí hacer una cosa muy loca, que es irme a la guía de tallas. Fui a la guía de tallas y miré más o menos los parámetros que dan. Es verdad que da muchas medidas, te da de hombros, te da de pecho, te da de muslo, de brazo, en función de que sea pierna o tal. Yo decidí ceñirme un poco a la de pecho. ¿Por qué? Porque yo tengo un pecho generoso. Entonces, de lo que normalmente me queda un poco estrecho siempre es en el pecho. Teniendo en cuenta que las telas no sabemos cómo son. Entonces, la primera conclusión a la que llegué es que aunque tú elijas en una ropa una talla concreta, no te puedes fiar para la siguiente compra. Tienes que verificar que esa ropa siga manteniendo las mismas tallas. Porque las medidas de pecho de una camiseta a otra camiseta no tenían nada que ver. O sea, y podían... no te voy a exagerar. No era solo una talla, en algunos casos eran hasta dos tallas de diferencia. Ahí sí que usé un poco la referencia de lo que había escrito la gente. Oye, que queda un poco justa, yo me hubiese cogido una más. Oye, que queda muy grande, cógete la tuya porque es la que te va a corresponder. Y así hice lo que viene a ser mi primer pedido en Shane. Que acaba de llegar después de tan solo una semana y tres días. ¿Lo abrimos juntos? Bueno, aquí está mi pedido. Viene en una bolsita. He de decir que el pedido estaba dividido en dos pedidos porque han decidido mandarlo así. Entonces aquí solo viene una parte, pero viene por ejemplo la ropa deportiva. Que es en lo que me quería centrar. Porque si luego me viene arriba y como a partir de 29 euros será gratis el envío, pues me pedí unas camisetas. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Empezamos! Bueno, vienen unas bolsitas muy monas que tienen con un zip aquí monísimo. Y vamos a ver qué es lo primero que sacamos de aquí. Vale, esta es una camiseta básica que me he pedido con el brazo como de tejido. Parece que de tamaño es grandota. Ahora me la probaré para verla. Parece que puede ser que valga. Y el tejido no está mal, no es transparente. Es bastante tupidito. O sea que, bueno. Primer descubrimiento. Voy a dejar las bolsas aquí porque en el caso de que algo no me funcione, voy a devolverlo. La vida es así. Segundo envío. Ahí está. Ay, qué bonito, qué amoroso. Esto sobre el papel molaba mucho. Es otra camiseta, pero tiene esto de aquí, que es como terciopelillo. Y además viene también en el brazo como una coderilla. Que queda muy chulo. También parece, el tejido parece que está súper guay. Pues voy a probarlo. Voy a probarlo y os enseño este primer paquete. No ha venido la ropa de deporte, pero vendrán en el siguiente paquete que tiene que estar al caer. Así que, estaros atentos que ahora, a continuación, os enseño todo lo que queda por llegar. Ha llegado el segundo paquete de Shane. Este es el gordo, ¿vale? En este vienen más partes de arriba, porque todavía no me atrevo mucho con las partes de abajo. Pero también la ropa deportiva que quiero empezar a utilizar para ir a hacer deporte. Os voy a contar un poquitito. ¿Por qué son todas estas bolsas? Empezamos, por ejemplo, con la ropa normal. Este jersey me súper encantó. Seguir los consejos de la página web, que decía que da bastante talla. Y ahora nos lo probamos. Se trata de un jersey así, con una telita un poco... Como rugosilla. No es exactamente... No es lana, pero está muy guay. Lo pedí 3XL, porque decían que quedaba muy ancho. Y tiene pinta de hacerlo. Y luego tiene una cosa muy chula, que son las mangas estas abombadas. A ver cómo queda, si no queda muy cortito. Pedí otra camiseta básica. Como las... Más o menos del mismo modelo que las anteriores, porque me gusta que la ropa quede muy corta. Está en azul. Las otras iban más en tonos negros. Y con la manga ligeramente diferente. Esta manga era como... Como manga abierta. De... De manga anchita, ¿vale? También parece que el tejido es amorosito y no transparente a simple vista. Toda mi intención ha sido que la ropa fuera muy anchota, porque a mí me gusta la ropa un poco relaja. ¿Vale? Yo tengo ahora mismo una 52 y he cogido en algunas una 3XL y en otras otra... Sí, 3XL, 4XL, dependiendo de la ropa. Y para terminar, os enseño la ropa deportiva. Que es a lo que en realidad yo entré así. Para empezar, esta es la camiseta. La camiseta la cogí de manga larga, porque todavía hace fresquete. Y quería que fuera un pelín diferente, porque todas eran como muy iguales. Y entonces, ¿qué tiene diferente esta camiseta? Os preguntaréis, pues la parte de atrás. La parte de atrás va abierta, en la espalda. Que esto mejor os lo enseño puesto. Y luego la parte de atrás tiene también este recogido. Que hace que puedas recogerlo de aquí y subir un poco de culete. Por si es incómodo para hacer deporte. Me pareció un formato muy chulo. Muy cerradita por delante, pero muy abiertita por detrás. Y la verdad es que la tela está muy guay. Me ha gustado. A ver cómo queda puesta. Y para terminar, necesito pantalones. Es porque, claro, no me hubiera con el pantalón chonilla y el chándal. Así que para acabar con los pantalones, me cogí uno muy básico. Que pueda combinar con esa camiseta o con cualquiera que me pueda comprar. El dibujo no es lo más bonito del mundo. Va a tonos grises. Se ve un poco azulado, pero no. Son tonos como grisecillos y tal. Y eso, la idea es que... Yo creo que no me pasa grande. Pero bueno, mientras lo probamos y así la próxima ya decimos. Sobre todo por ir cómoda. Porque, claro, son muy viscoelásticos. Esto tiene 92 de poliéster y 8 de elastina. Pero es como súper elástico, mira. Pero yo creo que, bueno, para empezar y para irnos apañando... Ni tan mal. Ahora me pruebo el conjunto entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!